Ese es Grupo Calor Ese no es el original Grupo Mayo Cinco Cinco Ocupa Cinco o que? Ahí tengo el sexto A la chigudada Alce Norteño Wey, pero necesitamos llamar Ya sale en Youtube Yo tengo mucho dinero, no hay fuego ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuánto te gusta? Navegación norteña Nada Bandido musical Led time Dólas Dólas Por billete no para el pinche rueda Bueno Total que se acabo el producto Y vamos por mas Si Si Muy cierto Guay Tu bicicleta en la cuenta no me van a andar En bicicleta? Ni que tuvieron Un pinche de bicicleta ¿Te te acuerdas amorita wey? Oye pinches claro ¿Te te acuerdas amorita compa? No me te acuerdas Una pinche de bicicleta Una pinche de bicicleta Una pinche de bicicleta Una silvinado rojo 2009 La pinche de bicicleta La pinche de bicicleta Es suficiente La pinche es suficiente Y Julio Mira, Julio, al 2 de Julio Ah, cabrón No, esperte ¿En qué estamos con el video? Ay, güey, el tiempo vieja Amanda, cierrale Amanda, cierrale Amanda, cierrale, 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 cierrale ya No la conozco, no la canto Ahí está, es el que la escucha Sol, sol, sol Mira, ya estamos tomando el video